Hola, yo soy Vida Mohamed, yo soy Vida Mohamed, vengo a impartirles una práctica, una conferencia sobre nuestro centro de valores y talentos que tenemos en el centro de hoy. Esta conferencia trata de un modelo de valores para la responsabilidad de la paz. Este modelo tiene que estar multiplicado por el conocimiento, la capacitación, para así poder impartirlo en familias, escuelas, colonias, empresas y gobiernos, para alcanzar la sociedad democrática. Y todo esto conlleva una filosofía. ¿Alguien sabe qué es la filosofía? No. Significa moral conocimiento.